Buenas, buenas noches, buenas, buenas noches, buenas noches, buenas noches, capón, capón, saluda, buenas noches, buenas noches, por supuesto, buenas noches, buenas noches, claro, buenas noches, pero super buenas noches, claro que sí, buenas, buenas noches, claro, buenas, buenas noches, por supuesto, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Buenas noches, sí Sí, güey, sí, buenas noches ¡Hola, puños! Te la comes toda, no entiendo ni puta madre Lo que dice esa pinche canción Y ayer la pusieron y tampoco la entendí La pusieron la semana pasada Y tampoco la entendí Y yo creo que la van a volver a poner mañana Y tampoco la entenderé Güey, una pinche rola Que se me... a otra hijo de la verga, güey Sushi, no sé qué, mamá, dime, güey Dime, dime, qué es tan pinche... A poner Mentirados, antes de llamar a mentirados Hijo de tu puta madre, te voy a banear, güey Deberías preguntar primero qué hice, güey Qué complicación estuve el día de hoy antes de ser mentiroso, güey Por un estimear temprano Maldito sea, no pude rosa el día de este Estimear temprano De ahí este... fue el pinche examen Este... Un examen extraordinario de cierta persona Y lo volví a reprobar, entonces ya se imaginarán Que le quería cortar los gomaros a alguien, güey Este... de ahí tuve que cancelar un viaje, güey Que tenía gracias a... gracias a eso A ese pequeño problema casero que tenemos que arreglar Este... no es el de España No se preocupen porque el de España No me han mandado los boletos, raza Yo creo que no voy a ir, la verdad No sé ni qué desmadre Este... O sea, no tengo boletos, güey Hoy, 18 Ya 19 en España Yo no tengo boletos para ir Y no voy a arriesgar, güey A... a quedarme varado No sé qué pedo con el evento Siento que se tardaron mucho Así que capaz si ni voy, güey Por eso tampoco me he... ni me he preocupado Dije, no, güey, ¿para qué me voy a... ¿Para qué me voy a poner? Me voy a poner a jugar Fortnite como loco Para capaz si ni voy, güey, ¿no? Entonces, pues por eso dije No, mejor me voy a encargar de lo personal, güey Y de ahí Mándale a colegio militar, no, güey No, no sé, güey ¿Qué pedo con ese güey? Son cosas que tengo que... que tengo que enfrentar Yo me... yo me pregunto Yo me puse a pensar yo Verga, güey Si... si viera... Si mi papá estuviera vivo Yo creo que le iría a pedir una disculpa, güey Si le sabes qué Perdón por haber sido, güey, una parte de mi vida Porque una parte de mi vida sí fue bien, güey Y trolé Cuando ya estaba más grande, güey Cuando estaba en la... en la carrera, güey Mi principio de carrera fue un desmadre Este... Pero me regresaría y le diría Sabes qué, discúlpame, güey Porque te... Te estuve pateando los huevos todo ese tiempo Ahorita me los están pateando a mí Bien, dicen, Rosa Pero bueno Yo no puedo hacer nada Tampoco puedo... puedo meterle el conocimiento A la de huevo a alguien Entonces, pues... ¿Qué hago, Rosa? ¿Qué hago? Entonces, pues obviamente No tenía... no tenía ganas de jugar, güey No tenía ganas de streamear hace rato Y de ahí... Oye, que te queremos celebrar el día del padre Ayer no me lo celebraron Este... Fuimos a celebrar a mi suegro Y yo, ok Yo vengo valiendo, verga Y pues celebrar el día del padre Fue ir a ver los increíbles Cosa que para mí los increíbles Me gusta Pero realmente es más para entretener chamacos Y bueno, pues ahorita X un regalillo y ya Y yo, verga, güey Saben que necesito, Rosa Agarrar una pinche botella de whisky Y metérmela así, güey Como... Como víbora, cabrón ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando las víboras se meten algo Tiene un nombre No es tragar Tiene un pinche nombre, güey Pero bueno Pinche día difícil, güey Difícil de amar, de Rosa Y luego Estoy en esta mamá de Harry Potter Y resulta que otra vez Lo tienen que actualizar, güey ¿Para qué estoy jugando Tu pinche juego, mierda? Que está tan pendejo Pinche juego tan virgen ¿Para qué no lo actualices, güey? Engullir Ándale, engullir Esa madre Este... No lo actualizan, güey ¿De qué me sirve Estar jugando esta pinche mierda Y que llegue otra vez La pinche historia se pone buena, güey Llegas al mero momento Ay, gracias por jugar Espérate un poco Espérate, virga Saca un capítulo completo No mames Actualizan de mamá por mamá Nada, güey Y luego, güey Estoy acá, hermosamente Por el internet Y me encuentro una foto De ya hoy Que porque México ganó Algún cabrón Se le ocurrió dibujarnos Al Team GG Mamándonos las vergas Y besándonos nuestras bocas, güey Y yo, ¿qué? ¿Qué culpa tenemos nosotros? De que haya ganado México Y de que ese puto grasa Que ganó México Se le ocurrió Andarnos dibujando De una manera tan Está bien Yo acepto, güey Que el ya hoy Es acá medio gay Ese pedo Pero tan grotesco No mames, güey Pinche vine Se veía bien Goloso a la verga, güey No, pinche vine Era acá agarrando Un pito Y mamando No, no, no Y yo estaba así Y yo, ¿qué, güey? ¿Qué es esta mamada? ¿Qué? ¿Qué? Están enfermos a la verga Para que ni Ah, es que eso es normal En los chavos de nada Están mal, güey De la puta cabeza Que dibujó eso, carnal Esa es la verga No me molesta, güey Está bien, dibujalo Si ese pedo Les da placer a algunos Pues yo no puedo detenerlo Pero no mamen, güey Le puedo decir yo Verga Si esto lo ve No sé, güey Mi hija le llega Por algunas razones Ve, qué pedo, papá O Marcela Sí, güey O sea, no mames Mi vieja sabe Que hizo medio puto Pero mis hijos no Se ve bien verga la foto No, yo no digo Que esté mal dibujado De hecho, está chido, güey Pero el concepto No está cool, güey Está así Como que la verga Zelda, no mames Zelda Zelda celdísima Está bien grotesca la foto Bueno, si la han visto Tenía que salir de LPA Hijos de la verga, güey Y la pinche reforestación Métese la pinche reforestación Mejor, verga Déjenla andar dibujando A nosotros Mamándonos Y besándonos Y la No mames Güey, fue suficiente Fue suficiente Con la era Con la era de Town Cuando nos escribieron Hasta una pinche Este Hasta una historia Ya hoy, güey La, la, la Se la pasaste al team Por Whatsapp Sí, güey Se las pasé por Whatsapp Les digo Literalmente Les dije No mames Qué pedo con esto Así en pinche Este Bien acá Bien Bien asustado, güey Les digo Qué, qué verga Les mandé la foto, güey O sea Hay manera Habrá manera Que les muestre Nada más La parte superior De la foto, güey A ver, espérame A ver si les puedo Usar la parte De la foto Porque sé que Algunos no la han visto Porque la parte Inferior a la verga Si la pongo Me banean Toda la vida De aquí O sea Me desaparecen De Twitch Dicen A la verga Contigo Está muy enfermo Tu pedo Vamos a encontrar No, no, no Tampoco es Para quemar al vato Ni hacerle Nada, no, no O sea No Digamos que No hay pedo Pero Pero a la verga Así me asusta, güey Qué cosa tan grotesca En serio, güey Te la acabo de ver Así No puedo De hecho la tuiteé Pero la borré Es que no A la verga, güey O sea No puedo Ni enseñar al Biner, güey O sea Tan grave Está esta madre Que no puedo El Biner Ni siquiera Sale, güey O sea Dejan asegurarme Que no salga Ningún pito, cabrón Porque hay exceso De pitos, güey O sea Vean esa madre, güey Imagínense lo que Está abajo, güey Esa Esa nuca Que se ve allá abajo Es el Biner, güey No, no, no La verga, güey Les digo Digo Yo no tengo nada Contra la homosexualidad Y esos pedos, carnal Pero yo no soy, güey No, no, no La verga La chatona Que nos pusieron, güey Y hasta les dije Estos cabrones Les digo Oigan, ya no hay que Bromear con ese pedo, güey Porque ya no es un panteo, güey ¿Ustedes creen? Bueno Yo sí creo, güey Que alguien se haya masturbado Con esa foto, güey Espero que el perdiado sea mujer, güey Si no, pues ya qué, carnal Ya te dije Nada más No me los eches en la cara Echámelos en la espalda No, no, no Si está acá bien locochón Hay unas, o sea Si nos han tuiteado Otras y así Pues se ven los cinco Acá en la puterilla normal Pero esta sí está bien Pinche hardcore, carnal Está con desprecio, güey Está así de A darse duro, güey Cabrón, güey Aclaro, espérense Aclaro Antes de que les arroben de pedo El pobre vato Que hizo esa foto Lo que sea No me molesta, güey No me enoja, güey Pero no me gustaría Por ejemplo Que llegara A la pinche foto A manos de Marcelo Que va a llegar Y que dijera Ay, qué pedo, güey O sea No está cool O sea Que no se va a enterar Que me gusta el pito ¿Qué creen que me hayan regalado, Ross? ¿Qué creen? O sea Atínenle, güey A ver No, un reloj Un dildo, no Calcetines, no Un dildo, whisky Whisky me regaló mi suegro Mi suegro me regaló Whisky y una camisa De la selección, güey Algo de Harry Potter, no Fui, me lo compré Un reloj Un plan Un Tesla, no Tampoco no es tanto Un noblea Un carry Un calcetín Un reloj Un dildo Un tinte de pelo Yaoy Un hijo Un Tesla Porno Scorps Una taza de videojuego Un bumper Un consulador No, güey No, 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 no No le atinas, güey El evento no paga el viaje Sí, sí paga el viaje Por eso Este O sea, sí, sí lo paga Pero pues no han sacado los boletos Digo, igual Y se les atora Y así Pide un sponsor No, no, tampoco me urge ir No mames Es que tengo tantas cosas Que hacerlas aquí La verdad es que No me debería de ir No debería de ir Tengo Tengo ya tratos Previamente acordados Y así Los estoy aplazando Tengo compromisos Que voy a tener que cancelar O sea No está fácil La neta Pero bueno Estimado guerrillero Gracias por los dos meses Ibilson Gracias por los 14 meses Seamos a Zack Y se la quiero chupar Es bueno O sea A lo que me refiero Es la neta La neta La neta La neta La neta La neta Les soy muy sincero Yo jamás He estado así Como que Ah, españoles Ah Tengo amigos españoles He tenido a los españoles Se han colgado de mí Me he colgado de ellos Este Pero ahorita realmente Con el único español Que tengo relación Que se podría decir Es con Black Que es con el que más Tengo relación Y de ahí con Con Chinchetto Que hablo de repente Ahí muy de vez en cuando Y ya güey Entonces no me No me urge ir Yo la verdad Voy Por ustedes Nada más Exclusivamente Voy por ustedes Porque sé que me quieren Ver allá Y quieren estar acá En una Que esté representando ¿No? No No ¡Suscríbete!